¿Y cómo llegaste a México? Cuéntanos la odisea de que si ya pasaste por la venganza de Montezuma. Estoy en proceso, estoy con la venganza de Montezuma en apogeo, además. Pues bueno, estaba en España, yo hice la licenciatura en Historia y soy como tú, que no sabe hacer solo una cosa, entonces estaba... Yo creí que ibas a decir no sabía hacer nada. No, no, escribiendo en varias revistas y bueno, estaba viendo a qué podía dedicarme con la carrera de Historia, porque es una carrera un poco complicada para... Sí, porque alguien es... ¿Quién estudia Historia? ¿Quién estudia Filosofía? ¿No? Suena un poco además a ratón de biblioteca, ¿no? Que estás todo el día encerrado y... O a un junior que no tenía nada que hacer y si fue, aunque sea Filosofía, aunque sea Historia. Y se aburría, ¿no? Sí. No, pues es una carrera muy bonita que además te da una base muy importante y muy rica para luego estudiar cualquier cosa. Da igual, no hace falta ser una carrera de Humanidades. Y bueno, por casualidades de la vida he acabado aquí en México. ¿Cómo llegas a México? Yo sé que en avión, ¿verdad? En avión. Pero ¿quién te dice de este empleo? Sí. ¿Desde cuándo tenías ganas de vivir en México? Porque venirte a México es totalmente diferente. Sí. ¿No te han asaltado? ¿No le han robado las llantas a tu coche? Todavía no. ¿No te han dado la bienvenida? No, pues estuve la primera vez que vine a México fue en 2006 con unos amigos que conocí en Londres y me invitaron. Y me lo pasé fenomenal y la verdad es que me enamoré del país. Y luego otra vez estuve en Playa del Carmen. Ah, qué bonita. Eso fue fiesta todo el tiempo. Pero vamos, también lo pasé muy bien. Y, bueno, pues me dijeron que había posibilidad de trabajar en la NAWAC. Y, pues, de cabeza, ¿no? Me puse en contacto y me dijeron que me viniera para acá. Además, fue muy de la noche a la mañana. Yo no pensaba ni que me fuera a venir. O sea, que no te iban a contratar. No, era una posibilidad. Tú me mandaste a ver quién quita, ¿no? Y quién quita. Sí, a ver qué pasa. Sí. No, tenía otra cosa, viste, en Bruselas, ¿no? Otro empleo. Y, al final, pues, elegí este. ¿Y hablas francés? No, no hablo francés. ¿Y puedes trabajar en Bruselas? Sí, porque en el Parlamento no hace falta hablar francés. Puedes hablar español y te traducen. Porque, además, eso sería para trabajar con el equipo de españoles que está allí. Oye, ¿y decidiste mejor la NAWAC que el Parlamento? Decidí que mejor dedicarme a lo que de verdad me gusta, ¿no? Porque me había... Estudiar Historia es una carrera que no es fácil, pero si, además, te dan la posibilidad de dedicarte a la Historia, pues, pues, entonces es perfecto. Y si te tienes que ir a México, pues, te vienes, ¿no? Además, era... Es una oportunidad enorme. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿dejaste novia? No, yo tuve una novia que me dejó a mí y entonces me... Entonces es... Me quedé libre para poder venirme a México o a cualquier parte. O sea, que te ayudó. Fue... Todo se dio. Fue perfecto. Sí, 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 me voy. Y cuéntanos, ¿llegaste aquí a la NAWAC? ¿Alguien te recomendó? ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntame, cuéntame, tú, dice. Pero para venir a la NAWAC, bueno, una de las cosas que hacía en España era la jefe de prensa de Leandro de Borbón, que no sé si lo conocéis aquí. Bueno, es el último hijo vivo que queda de Alfonso XIII y entonces yo le llevaba un poco, pues, la agenda y aprendí mucho durante los años de carrera trabajando con él. Entonces, una de las cartas de recomendación que presenté fue la de este señor y yo creo que pesó bastante porque ya, vamos a llegar a confiar en mí, ¿no? Y si regresaras, ¿podrías regresar ahí también? Sí, el problema es que este señor tiene 85 años. Ah, si se muere, pues ya. Creo que me voy a quedar aquí. Creo que sí, que va a ser la mejor opción. No, pero tiene los hijos, ¿no? Sí, tiene seis hijos. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, pero no sé. Yo sí, los hijos van a seguir dedicándose, ¿no? Al tema este un poco de representación y luego había publicado varios libros y se dedicaba a temas de televisión y tal. Los hijos son mucho más, mucho más discretos. Ah, qué bueno. Pero esa es una oportunidad. ¿Tus papás qué dijeron? Pues... ¿Me voy o qué? Sí, Juan, no importa. Acábala tu madre. No, para nada. Me dijeron que si de verdad hacer algo que quería, que bueno que me viniera, pero que había otras opciones que parecía un poco que me había empeñado en México. Lo que tú querías era salir. Yo quería irme de mi casa. Lo más lejos que encontré fue México. No, además me estaban escuchando, me estaban escuchando en mi casa, así que no debo decir esto. Así que... Alguna anécdota, cuéntame alguna anécdota. ¿Ya te dieron lugar aquí? ¿Ya tienes tu oficina así toda padre y bonita? No, todavía no. Me tienen una sala de juntas, que es una... de momento, ¿no? Que es una sala de juntas, pero que tiene refrigerador y están las tazas. Y cama, cocina. Pues casi, 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 parece. Entonces todo el mundo pasa por allí y no me concentro nada al trabajar, pero ahora ya me han prometido un lugar, sí. Lo estoy reclamando, de todas formas. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos tu odisea del papelito. ¿El papelito? No, pues es que tengo una compañera que además es como la que más me sigue las bromas y la más divertida del Departamento de Humanidades, que es donde estoy. Y entonces para que no se le olvidara a nadie que todavía estoy sin despacho, pues entonces le puse un papel con mi nombre, pero pegado, ¿no? ¿Arriba del de ella? Encima del de ella. Y entonces todo el que pasa por allí ve que hay algo raro, ¿no? Que me tienen que darle al mío. Sí, dice mi padre que deje de hacer el idiota que me van a echar. Pero bueno. ¿Y qué es lo que haces? O sea, ¿qué estás haciendo de historia ahí? Sí. ¿O nada más estás haciendo historia? Estoy historiando. No, bueno, yo estoy haciendo la... ¿Y lees historietas? Sí. Estoy haciendo la maestría en Humanidades y luego trabajando en el nuevo lanzamiento de una licenciatura que vamos a abrir, pero que todavía no puedo decir cuál es. ¿Tienes algunas ideas de cómo abrirías? Pues... ¿Habría una inauguración con globos, con niños, no sé? El evento de lanzamiento oficial, ¿no? Donde vamos a invitar a mucha gente... O te vas a parar y vas a repartir folletitos. No, pues hay varias ideas para hacer el evento de lanzamiento y uno es el Castillo de Chapultepec. O sea, que es un marco increíble para lanzar esta carrera, además, porque no puedo decir cuál es, pero pega mucho que el lanzamiento sea en el Castillo de Chapultepec. Y, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer ahí y cómo quedaría, pero ese es lo que estamos trabajando. Una idea es que estén varios así alumnos como vestidos de guaruras y que dijeran atrás, ¿qué quieres estudiar? Tienes que estudiar esta carrera, ¿no? Y que el que esté ahí, el otro alumno, o sea, que va a ver cuál estudio, y digan, no, esa no quiero. Entonces, como guaruras, ¿ah, cómo que no? Estudiar, o sea, no importa, ¿no? Que lo obliguen. Esa es una buena opción. Algo así, ¿no?